Pasa la noche como puedas. Huye de ella. Es una asesina de almas, de conciencia, de autoestima. Te regala una falsa valentía para que hagas cosas que no quieres, para que digas cosas que no piensas. Te hace pensar que no eres fuerte. No la creas. Intenta llamar al sueño como puedas, aunque no sea fácil. Es el único enemigo que puede derrotarla y sabe que lo vas buscando en cuanto ves que ella te está hundiendo otra vez. Tiene celos de él, así que te despistará. Te hará perderlo mientras lo buscas para que pases la noche con ella, para ser la única protagonista. Intenta distraerte, no la escuches. Pensarás que no es tan mala, ya que algunas veces ha llegado con la inspiración de la mano. Solo utiliza a las musas por ser tan preciadas, para que pienses que es buena y que es mejor que el día. Y para que no duermas y te quedes con ella, para que caigas en su trampa. Te atrapará y empezará a recordarte todas tus inseguridades, todo lo que has hecho mal, todo de lo que te avergüenzas. Te hará pensar en esa persona que te duele. Te hará querer desaparecer. Pero no te preocupes. No puede ganar su batalla eterna con el día, así que desaparecerá en cuanto le vea aparecer. Siempre ha sido una cobarde. Sé más fuerte que ella. Busca al sueño y a la inspiración. Y véncela.